¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que lleva las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida Que suene la corión, que suene, que suene, que suene, que suene Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Si en la vida hay tanto por hacer Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Yo te lo digo de corazón El año nuevo será mucho mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video